Diseño abstracto con algodón. Vamos a pasar nuestra brochita con un color que sea diferente al de la base sobre el algodón y lo colocamos así a toquecitos de manera que quede lo más abstracto posible, valga la redundancia. La brochita es muy importante limpiarla en un papelito o una servilleta que no suelte pelusas que esté seca y como ven queda súper limpiecita. Luego de los 60 segundos la que sí queda con bastante pelusa es nuestra uña pero nada que un trapito con alcohol no pueda solucionar. Como ven yo le pasé dos o tres veces y miren que limpiecita quedó. De todos modos ya eso está seco. Se me ocurrió que podía ponerle por arriba dos colorcitos traslúcidos para darle un doble tono a ese diseño que me gustó tanto como se veía. También confieso que debí haberle puesto alguna que otra estrellita porque tiene como un aspecto de galaxia que me gustó cantidad. Bueno, luego de eso lo sequé en lámpara por 60 segundos igual que el paso anterior. Y por último aquí estoy colocando una capa de Top Coat Mate. Lo sequé en lámpara nuevamente por 60 segundos y miren que bonito quedó. No sé qué piensan ustedes pero este es un diseño que definitivamente pienso poner en mi mesa.